Y un rato, por venir a tu agujarte, tu vida no siento amor Y ahí dice, yo soy feliz, no tengo tiempo para que ande Ya no te extraño, voy a vivir, soy mi sol Yo estoy diciendo, que me muero por mirarte, esto da si te vino Con ti que es tan importante, tú dice Con amor, y la pala salida, a ver, el hito de la mujer Si no te interesa, te interesa Te dejé un valor, que si te cruzco por la calle con silencio No te sale duro, y eso es lo que más te duele Algo tiene que ir a mí, y ya no me puede Y dice, yo soy como funda, yo no camine para entrar Como un trayecto, yo tengo un acto externo en tu pecho Y mi solas como tú, ya no me dejó Y la pala se dice, yo soy feliz, no tengo tiempo para que ande Como un trayecto, todo el día, todo el día Y dice, yo soy feliz, no tengo tiempo para que ande Y el corazón, volvería a buscarte, porque ya no siento amor No te interesa, yo soy feliz, no tengo tiempo para que ande Y el corazón, volvería a buscarte, porque ya no me dejó Y el corazón, volvería a buscarte, porque ya no me dejó No digas a ninguno de nadie Ay, si no me encargo por el amor